Sasaki Koyiro fue un espadachín japonés recordado no por sus habilidades sino por su muerte y que tiene que ver eso con este canal, bueno simple, al igual que Koyiro existen obras franquicias completas marcadas por un momento vergonzoso y para colmo estas son mis franquicias favoritas, pero no me quedaré de brazos cruzados, aunque tenga que hacer un libreto de 5 páginas no importa, aunque tenga que subir vídeos todos los sábados cuando pueda no importa nada de eso importa si puedo darte a conocer algo o recordarte si ya lo has visto una franquicia que merece mayor atención todo eso bajo un estandarte Koyiro